Música Yo daría lo que nunca di Solo por acariciar tu piel En silencio te deseo así Porque no eres mía Música Esfera de paciente Verde a escondidas Y si ese es vida Por cada uno Trae En tu vida En cariño es como un labio Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla llevar En cariño es como una flor Que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que Espera poderla arrancar Yo daría lo que nunca di Por una noche junto a ti Será más en tu soledad Y si ese es vida Y si ese es vida Y esperaré pacientemente a tu vida Y si él te descuida por ti yo entraré en tu vida El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que se ve a poder la llevar El cariño es como una flor que no se puede descuidar Porque siempre hay alguien que se ve a poder la llevar El cariño es como una flor que no se puede descuidar ¡Gracias!